En una manada andaba, un potro que me gustaba Me fui a ver al hacendado, señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo, por mi egua colorada Le pregunta el hacendado, ¿qué caballo quieres tú? El potro lobo gateado, ayer lo vi en el corral Que charros y caporales, no lo han podido amansar Le contestó el hacendado, el caballo no te sirve El potro se me ha enmañado, y lo he dejado pa'l carro Vaqueros y caporales, a todos los ha tumbado Ya luego que hicieron trato, el charro le echó una hablada Si quiere ganar dinero, echele algo de coleada Le juego con diez mil pesos, a su yegua colorada Te llego el día cero Le dieron la voz de arranque, la yegua se adelantó Le dieron la voz de arranque, la yegua se adelantó Al disparo de pistola, el potro atrás se quedó Pero al salir al cabresto, con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido, dispensen lo maltrobado Aquí se acaba el corrido, de un charro y un hacendado De la yegua colorada, y el potro lobo gateado